¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos. Es hija. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Cuando nosotros hablamos del caso de los cinco, estamos hablando de imponidad. Estamos hablando de terrorismo. Una imponidad y un terrorismo que en el caso solo de Cuba ha dejado 3.478 muertos y 2.099 invadidos. La imponidad y un terrorismo que en el caso solo de Cuba. Colocaron bombas en la bodeguita del medio. Colocaron bombas en el hotel Capri. Colocaron bombas en el hotel Copacabana. Colocaron bombas en la cabina telefónica del hotel nacional de Cuba. ¿Cuánto pagó Luis Posada Carril por cada bomba colocada durante esos días de 1997 en Cuba? 3.000 dólares por cada bomba que ha estallado. Eso era lo que valía la vida de un hombre, de un ser humano. Esa organización, el 24 de febrero de 1996, cometió su última violación al espacio aéreo cubano. Una invasión al espacio aéreo cubano con una flotilla de naves. Una provocación terrible. Y Cuba, el gobierno cubano había advertido al gobierno estadounidense que no iba a permitir una sola violación más de su espacio aéreo. Déjame hacerte una pregunta. El otro día, que me dijiste lo de Tropicana, ¿tú quieres que vaya a coger? Si quieres hacer eso mejor, a mí me va lo mismo. Ahí se está jugando la ventana con un papel atista y se acaba que yo. Y es mejor que el gozo. Ok. ¿Te das cuenta? Sí, no, no, lo que me preocupa es que, tú sabes, no mantener el... No, lo que tú crees que sea más conveniente y más seguro, no te arriesgues innecesariamente y por los próximos días no te muevas. Quédate enterrado bajo la piedra. Todos ellos monitorearon esas organizaciones criminales con base en Mian, justamente para advertir al pueblo cubano, al gobierno cubano, de los planes y los atentados que se fraguaban desde esa ciudad hacia Cuba y también hacia Estados Unidos. El Estado cubano le entrega al FBI toda la documentación, le entrega al FBI decenas de files, videos, casetes, audio y dice, ahí están los criminales, tienen nombre y apellido, estas son sus elecciones, por favor, párenlos. Y tres meses después, en la madrugada del 12 de septiembre de 1998, llegaron a las casas de los cinco. Hasta el día de hoy, no hay un solo detenido de los criminales que fueron denunciados. Fuimos a juicio de resentencia de mi hermano en el 2009, mi mamá y yo, y fue muy duro, muy duro, oír a la jueza cuando el abogado le pregunta, yo quiero que usted me diga cuál es el daño que ha causado mi defendido a los Estados Unidos, cuáles son las pruebas que ustedes pueden presentar contra la seguridad nacional. Y la jueza, muy impunemente, dijo efectivamente, yo no puedo probar ningún daño, yo no puedo presentar ninguna prueba, pero estaba en su mente y era su intención. La Habana reveló que hay infiltrados castristas en la disidencia. El régimen estaría tratando de desmantelar la oposición y de ir tras la pista del dinero. Bolanza Nogueras tiene el informe. Gracias a Peggy. En lo que parece ser una medida urgente, desesperada, el gobierno cubano quemó de golpe, es decir, reveló la identidad de dos agentes de la inteligencia que estaban colocados estratégicamente dentro de los grupos de la oposición, incluyendo uno llamado vocero de las Damas de Blanco. Nosotros estamos a tiempo completo concentrados en brindar información al pueblo norteamericano que no sabe nada de eso. Por dedicarse a tiempo completo, recibió de ese gobierno más de un cuarto de millón de dólares. Leonel Morejón Almagro obtuvo de ese gobierno miles de dólares en septiembre y octubre de 1995 para crear en Cuba una organización que denominó Concilio Cubano. A inicios de febrero de 1997 recibió más de 10 mil dólares con el fin expreso de celebrar una reunión el 24 que aglutinara a los asalariados en Cuba y redactar artículos tendenciosos sobre el tema de los cinco cubanos. Agustín Tamargo, conductor del programa Mesa Revuelta, de la emisora Radio Martí, utilizado en cada emisión para influir negativamente sobre Cuba en la comunidad de Miami. Columnista dominical del Nuevo Herald. Es que los proyectos del gobierno eran pagados y eran de los medios de difusión regulares, el Miami Herald, la CBS. Y en estaciones radiales y recibieron dinero para diseminar mensajes sobre la culpabilidad de estos acusados. Esto incluyó a gente que había participado en Bahía de Cochinos y en operaciones paramilitares en Cuba. Muchas de estas personas habían sido encarceladas por violación contra los derechos de los ciudadanos norteamericanos y por propaganda violenta. Incluso habían sido acusados por el gobierno estadounidense por acciones que habían realizado en Miami y que ponían en peligro la vida de estadounidenses. ¿A qué le teme Obama hoy o a quiénes le teme Obama hoy para limpiar la imagen del gobierno de Estados Unidos en cuanto a la justicia? Obama tiene la posibilidad, si aún tuviese dudas, de que estos hombres son inocentes, de preguntarle a su actual director nacional de inteligencia, a James Clapper, que fue testigo durante el juicio. Que fue testigo donde declaró que ninguno de estos hombres habían hecho daño a la seguridad de Estados Unidos. Cuando se lucha contra el terrorismo, se lucha por la humanidad. Se trata de cinco hombres jóvenes, fuertes. No pensamos en una batalla de meses. Tal vez sea una batalla de años. Se convertirán en ejemplos no sólo de nuestro pueblo, y de modo especial de los jóvenes de nuestro pueblo, sino de los jóvenes del mundo. Y de los pueblos del mundo. Sólo les digo una cosa. Volverán. La corte de apelaciones en Atlanta decidió, tomó una decisión después de diez años. No hay prueba, no hay prueba, no se puede acusar a estos compañeros de esa causa que se le imputaron. Esos delitos, supuestos delitos, compilación para asesinato, compilación o espionaje. No hay una prueba, pues, ni una. Ahora, ustedes saben que algunos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos estado en prisión. Yo estuve apenas dos años y un poco más. Ustedes lo han dicho, pero no está de más que uno lo lance desde el corazón. Pero, en verdad, en verdad, presos, secuestrados, como Fernando, como Antonio, como René, como Ramón, como Gerardo, como los presos que fuimos nosotros, algunos. Nunca nos sentimos presos. Nunca. Ah, por fin rompimos las cadenas. Entonces, realmente, es así, un revolucionario como ellos, no se sienten presos. Claro que eso no significa que van a seguir ahí. No. Bueno, nosotros aquí creemos que si es que tenían que pasar por ahí para demostrar lo que han demostrado y para darnos más fuerza en la batalla contra el imperio, ya cumplieron con ese papel. Y ahora nos queremos en las calles de Cuba, en las calles de Venezuela, junto a los pueblos, en esta nueva etapa en la que hemos entrado. Más bonito será cuando aquí mismo, o no sé dónde, aquí en Venezuela, en esta patria que es la misma cubana, nos demos un abrazo y oigamos las reflexiones y las palabras directamente de esos cinco héroes que la revolución bolivariana no es hermana, es hija de la gran revolución cubana. Somos los hijos de Fidel, del Che, de Camilo, de Aidez Santamaría, de Raúl, aquí estamos sus hijos, los hijos de Bolívar, los hijos de Martí, humildes, pero dispuestos a ser cada día más libres y a que nuestras patrias sean cada día más grandes. Un preso, en una época dijo, condenádenme, que importa, la historia me absolverá. Hoy, Fidel, decimos contigo, decimos contigo, con ustedes muchachos, Fernando, Antonio, René, Ramón, Gerardo, con ustedes, madres, hermanas, hijas, hijos, esposas, secuestradolos. ¿Qué importa? Nuestros pueblos los liberarán y la historia los absolverá. Y nuestro comandante Chávez siempre nos dijo, quizás yo no pueda ver muchos de los sueños a los cuales hemos dedicado nuestra vida, pero en los ojos de quienes los vean estarán mis ojos. Y hoy, en el Panteón Nacional, allí, cuando le entregué con un abrazo el reconocimiento y el amor del pueblo de Venezuela, estos cinco héroes, allí estaban los ojos de Chávez, en los ojos nuestros, en los ojos de ustedes. Buenas noches, bienvenidos a la hojilla. Esta noche tenemos una hojilla compartida. Va por dos, por dos eventos. Uno, porque hace cuatro días se cumplieron 19 años del arresto de los cinco de Cuba. Y segundo, porque estamos ahora mismo hoy comenzando con un evento llamado Todos Somos Venezuela, Diálogo Mundial por la Paz, la Soberanía y la Democracia Bolivariana, donde están asistiendo 197 delegados. 197 delegados. Hagamos un poquito de historia. En Venezuela hemos realizado varios múltiples eventos y encuentros internacionales en los últimos 17 años. Alguien debe recordar por allí lo que fue el evento de la... de... por la solidaridad y la paz, luchamos contra el imperialismo y la guerra, en el marco del Festival Mundial de la Juventud Democrática. Que recuerda, asistieron 17.000 personas en ese momento, de 145 países. Ahora, considerando la arremetida internacional en contra del presidente Nicolás Maduro, en contra de la revolución bolivariana, en contra del pueblo bolivariano, Venezuela se encuentra en la necesidad de articular de forma más sistemática y mostrar a la opinión pública internacional la realidad de los logros obtenidos por la revolución bolivariana. En este sentido, el 26 de agosto de 2017, se realizó un encuentro preparatorio para esta actividad, ¿no? Que es la que tenemos ahora. Incluso se habló de las mesas de trabajo. Una, solidaridad con Venezuela, defensa de la soberanía y la paz. Dos, lucha contra el guerrerismo y el imperialismo. Tres, lucha contra el supremacismo racial, discurso de exclusión y de odio. Dos, migrantes y lucha por la ciudadanía universal. De paso, esta es una de las comisiones más importantes. Fue la primera comisión que nuestra Asamblea Nacional Constituyente instaló, que fue contra los crímenes de odio. Cuatro, contra la revolución financiera global y defensa de los derechos sociales. Quinto, derechos de la madre tierra. Ahí, en este momento, en Venezuela, de Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras. Gente como Atilio Borón, de Argentina. Está la hija de la lideresa indígena, Berta Cáceres, también. De Honduras, México, Nicaragua, Guyana. Antigua, Barbuda, Barbados, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves. Trinidad y Tobago, Estados Unidos de América, que trae a la activista antiguerra Cindy Sheehan. Estados Unidos de América con Karen Jarrett. Desde Canadá, Italia, España, Francia, China, India, Irak, Siria, Palestina, Filipina, República Democrática del Congo. Bueno, tenemos hoy de invitado, y un invitado de honor a Fernando González, uno de los cinco de Cuba. Y a Olga Álvarez, quien, y por qué la trae... Comparto este honor. Comparte con nosotros aquí, porque Olga Álvarez estuvo presente en varios procesos electorales, Honduras, perdón, Salvador, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Pared de Contas. Bien, buenas noches, Fernando. Primero, lo primero. Vamos a hablar del evento que se está llevando a cabo ahorita en Venezuela, tu actividad aquí y qué impresiones tiene. Bueno, antes que todo, primera, buenas noches a ti, buenas noches a Olga y buenas noches a las de la audiencia, que tenemos entendido que es un programa que es muy visto. Y bueno, veíamos también las opiniones de, tanto del comandante Chávez como del presidente Maduro, ¿no?, refiriéndose al programa y refiriéndose al conductor del programa también. Gracias. También te tengo que decir que aprecio los minutos que me diste haciendo esta introducción con respecto al evento, que me permite recuperarme un poco después de ver el video inicial ese y ver las palabras del comandante en jefe, ver las palabras del comandante Chávez con nuestros familiares ahí, ver las palabras del presidente Maduro también, no porque no las hubiera visto antes, pero son palabras que cada vez que uno las ve, se emociona, ¿no? Nos llena de gratitud, por supuesto, que no hay vez que no hablemos aquí en Venezuela, que no nos refiramos a la gratitud eterna que le debemos los cubanos. Yo, como dijo el comandante en jefe, Chávez fue el mejor amigo de Cuba, yo puedo decir que también fue el mejor amigo de los cinco. Y al pueblo venezolano, toda la solidaridad que recibimos de ese pueblo, toda la solidaridad que recibimos del comandante Chávez, del presidente Maduro, recordamos incluso cuando el presidente Maduro estaba en la Asamblea Nacional, antes incluso de ser ministro de Relaciones Exteriores, allá en la prisión nos llegaba todos los meses una revista que se editaba y él nos la hacía llegar por correo, con su tarjeta de diputado, ya después, bueno, pasa a la Cancillería y no... Pero siempre hubo esa atención por parte del comandante a nuestras familias, de la manera que la trató, tanto en sus viajes acá a Venezuela, de nuestros familiares, como las veces que se encontraron en Cuba. Y no hay manera de agradecer realmente para nosotros. Así que, antes de entrar en el tema del evento, quería reiterar... Por cierto, quería hacerte una pregunta así rapidito, ¿en qué condiciones está Cuba ahorita? Si ahí ya hablábamos ahora que había un 90% de recuperación de la electricidad, esto correspondiente con el tema del huracán. Bueno, sin duda el huracán fue un fenómeno atmosférico de gran manitud, un huracán de categoría máxima, de la máxima categoría, que por las condiciones atmosféricas y de la temperatura del mar, mantuvo la categoría máxima del huracán durante tres días consecutivos, cosa que no es lo normal. Atravesó la isla prácticamente de una punta a la otra, la única provincia que no tocó. Bueno, en La Habana llegaron los vientos y alguna lluvia, en Pinar del Río es la única que no tocó, hizo daño. Pero bueno, el país está en proceso de recuperación. En La Habana, el día que yo salí de viaje para acá, ya prácticamente estaba restablecido el servicio eléctrico en casi toda la ciudad. Hoy me supe por mis comunicaciones con Cuba que hubo un trabajo voluntario, todos los organismos, empresas con sus trabajadores, recuperando ya la limpieza de la ciudad. Acá en la ciudad de La Habana hubo también un área bien pegada al litoral norte que sufrió inundaciones, penetraciones del mar. Pero estamos en recuperación, la provincia de Villa Clara, Ciego de Ávila, Campeón... Pero hubo 10 muertos nada más. Hubo 10 muertos, 10 muertos. Lamentablemente. Lamentablemente, en Cuba normalmente por las medidas que se toman cuando pasan estos fenómenos, normalmente nos podemos ahorrar los muertos. En esta ocasión el fenómeno fue bien grande y la mayor parte de esas personas que fallecieron fueron personas que no siguieron... Las indicaciones. Y otras que, bueno, casualidades, que se desprendió un balcón de un cuarto piso y cayó encima de un ómnibus que estaba parqueado y fallecieron dos personas ahí en ese... Pero bueno, el país está en recuperación y aprovecho también para agradecer a través de este programa al gobierno de Venezuela y al pueblo venezolano que fue el primero en enviar ayuda al pueblo de Cuba y tengo entendido que ya esa ayuda que inicialmente llevó un avión ya ha sido acompañada por un barco con más carga de otros productos que van a estar llegando a Cuba. Por supuesto, Venezuela la primera en responder. También estuvimos en otra... No solamente Cuba, también participamos en... En Baruda. En Baruda. En el Caribe. En el Caribe también. Sí, en el Caribe. En el Caribe también. Hoy, hoy, yendo al evento, yo participé en una de las mesas de trabajo. En la mesa de trabajo en la que participé, después de la plenaria, nos dividimos en mesa y en la mesa de trabajo en la que participé había un componente bastante mayoritario de caribeños y compañeros y compañeras de diferentes países de habla inglesa. Y los caribeños ahí lo plantearon también el agradecimiento a Venezuela que inmediatamente había respondido. Y por supuesto, Venezuela, el Caribe, conocemos Petrocaribe y todo lo que ha hecho Venezuela por los países caribeños. Tuve impresiones ahorita. ¿En qué comisión te pusieron...? Bueno, la descripción que tú leíste de cómo se habían estructurado las mesas de trabajo no funcionaron así al final. Sencillamente se hicieron 10 mesas de trabajo y todas tocaron los temas incluidos. O sea, se buscó una composición que balanceara por representación geográfica y estas 10 comisiones analizaron los mismos temas. No nos dividimos esta comisión para este tema, este para el otro, sino que tocaron los temas. Y se analizó, bueno, una propuesta de declaración final a la cual después que se leyó los compañeros y las compañeras dieron opiniones de cuestiones a incluir, cuestiones a fortalecer en el vocabulario. Por lo tanto, esas opiniones se recogerán o se recogieron y se analizarán y mañana se debe anunciar el texto final de la declaración final. Y después pasamos entonces al análisis de propuestas de acciones concretas de solidaridad para elaborar un plan de acción de solidaridad con Venezuela y con el mundo también, pero fundamentalmente con Venezuela para fortalecer el trabajo que realmente las condiciones de hoy requieren. Yo creo que ha existido solidaridad con Venezuela, Venezuela ha contado con amigos en todas partes del mundo, pero las circunstancias son tales que eso requiere multiplicarse. Usted es como país bloqueado, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo ahorita como el bloqueo financiero y con otro tipo de bloqueo. Primero, ¿cómo pasamos por encima de ese bloqueo? Yo no diría tanto ya el bloqueo financiero, porque ustedes también han sufrido durante todo este tiempo, años 62, hasta la fecha, el bloqueo que, a pesar de la reunión de Raúl con Obama, no se logró levantar el bloqueo. Y ahora con Donald Trump, menos. Ahora, ¿cómo hacer en esta reunión, en donde están tantos países, y hay 179 hasta ahora delegados, es posible que se una más gente, son cuatro días, hasta el día martes. ¿Cómo hacer para que ustedes lleven esa verdad al exterior y poder pasar por encima del bloqueo mediático, comunicacional? Bueno, es algo que es complejo, ¿no? Cuando tú tienes que ir en contra de los medios de comunicación, que son los que normalmente deberían informar. Hoy en día lo que hacen es todo lo contrario, es desinformar, ¿no? Pero yo creo que la lucha por la liberación de los cinco es un ejemplo de que esas cosas se logran. Lleva un esfuerzo, lleva trabajo de, como decimos nosotros, de homilguitas, ¿no? Pero se logra. Y los medios de difusión, en el caso de los cinco, tampoco quisieron informar nada, y todo lo contrario, cuando se introducía... Sin embargo, se expandió la... Sí, fue un trabajo, como decía el comandante en jefe en ese video, bueno, no podemos decir que va a ser una tarea de meses, va a ser una tarea de años, porque podía prever lo que iba a pasar, ¿no? Los obstáculos que iba a enfrentar, incluido el obstáculo de la lucha de los medios, pues no van a conocer la... Incluso por tergiversar todo. Por tergiversar todo. Pero hubo pago a medios de comunicación de Estados Unidos para ir en contra de usted. Para ir en contra de usted. Declararlo como terrorista, como espía. Influir, durante el momento del juicio y el momento del veredicto del jurado, influir en la mentalidad de... Ahora, ¿cómo se logró vencer ese obstáculo? Con el trabajo, el esfuerzo, de cientos de miles de activistas en el mundo, que de boca en boca, haciendo esfuerzos, pasando literatura, en el frío, en la lluvia, en el calor, en los parques, frente a la embajada de Estados Unidos, haciendo un piquete. Y de esa misma manera, habrá que luchar, y habrá que darle información y hacer llegar la realidad. Bueno, hoy en día también contamos con las redes sociales. Yo creo que las redes sociales, que además de eso, se usan también en contra de Venezuela, de una manera extremadamente intensa. No solo son los medios masivos de comunicación. Las redes sociales, a través de las redes sociales, a Venezuela se le hace una guerra intensa también, pero también son medios de los cuales disponemos para hacer llegar la realidad. Y fue alguno de los temas de los que se hablaron en esas comisiones. La necesidad de articular una respuesta a través de las redes sociales, que permita diseminar y educar más a las personas que están recibiendo una información totalmente tangibilizada de qué es realmente lo que está pasando en Venezuela. Y de esa manera, bueno, entre el trabajo de los activistas, el trabajo a través de las redes sociales, y todo lo que se puede hacer en cuanto a participaciones en eventos, todas las iniciativas que puede desplegar un movimiento de solidaridad en el mundo, yo creo que la verdad de Venezuela puede llegar, y debe llegar, para salvar... Olga, tú que estuviste en eventos electorales sumamente comprometidos por el caso de El Salvador, Nicaragua, el caso de Ecuador, donde tenían todos los medios en contra, ¿cómo se...? Dame un punto de vista tuyo, y sobre todo tomando en cuenta este encuentro que hay de todos somos Venezuela, con este diálogo mundial por la paz, la soberanía y la democracia bolivariana, la mayoría que más al dar un salto y empezar a denunciar internacionalmente todos los ataques en contra de Venezuela. Bueno, había una... En cada uno de los procesos electorales donde la izquierda era candidata, y era una de las candidatas con posibilidades de salir victoriosa, por supuesto, los medios se cartelizaban, marcando una matriz de opinión en contra de los candidatos. De hecho, se montaron... De hecho, nosotros montamos algunos observatorios de medios en Bolivia, en El Salvador, en Nicaragua. En Nicaragua incluso lo hicimos con los académicos, los universitarios, para poder romper el bloqueo comunicacional y que desde la academia salieran voceros a hacer un análisis del comportamiento de los medios respecto al tema electoral. Por ejemplo, en Bolivia, que era un ataque brutal contra Evo Morales la primera vez que ganó en el 2006, el 70-80% de los registros hablaban de Evo Morales, pero negativamente. Todo eso se comprobó con un estudio estadístico preparado por académicos para hacer una evaluación, un método... Oiga, se aplicó más o menos similar a lo que se hizo en Venezuela con él. Igual, igual. Con la medialuna. Exactamente, exactamente. ¿Qué hicimos? Bueno, primero tener un instrumento lo suficientemente creíble, confiable, para poder tener una comprobación cierta del comportamiento de los medios respecto al proceso electoral. Y luego difundiólo a través de las academias y de los movimientos sociales. Es que la única manera de romper el bloqueo comunicacional es a través de los movimientos. No hay otra manera. Si no, como dice Fernando, que además es un honor compartir contigo, hemos estado siguiendo, por supuesto, todo el proceso de ustedes de forma solidaria. Hemos visto como también, como tú lo has dicho, desde diferentes espacios se ha luchado. Se luchó en ese tiempo por hacer conocer cómo ustedes fueron secuestrados, de qué manera había una situación de impunidad, de qué manera se violentó la dignidad de los cinco. Sobre todo en el Consejo de Derechos Humanos, por cierto, que allá había muchísimos compañeros que estaban en ONGs de todo el mundo denunciando la situación de los cinco. Y la ONU, por supuesto, no respondía ante esas denuncias y ante esos reclamos porque los pueblos necesitan defenderse del terrorismo y no ha habido suficiente trabajo a nivel internacional para que los organismos internacionales reconozcan que hay terrorismo de Estado. ¿Se puede saber algo de un avance de las discusiones y debates que han tenido allí, Fernando? Bueno, sí, te decía, lo primero que se discutió fue el proyecto de declaración final. Bueno, yo participé en uno de los grupos, no sé las propuestas que se hayan hecho en las otras, pero yo creo que hubo propuestas muy... me parecieron interesantes, concretas. Siempre hay la tendencia en estos eventos el peligro de que se convierta en un espacio para grandes pronunciamientos. No, yo creo que ha sido... fue una jornada realmente de trabajo con propuestas concretas para incluir en la declaración propuesta elementos que fortalecieran la denuncia, la comprensión del momento en el que está Venezuela y lo que se necesita, propuestas como la inclusión de ciertas referencias a la legalidad internacional que se viola contra Venezuela. Se viola continuamente, sí. O sea, hay todo un cuerpo de legislación internacional, del derecho internacional, el derecho a la autodeterminación, a la independencia, a decidir por ti mismo en tu país el orden que tú te quieres dar y no hay razón ni hay derecho a la interferencia extranjera para tratar de influir en una dirección o la otra. Es un derecho legítimo del pueblo venezolano de decidir cómo quiere organizar su sociedad. Y bueno, también se hicieron referencias de ese tipo en la comisión en la que yo participé de incluir en el vocabulario y en el contexto general de la declaración referencias a la violación por parte de quienes interfieren los centros de poder y especialmente el imperialismo norteamericano de la violación de elementos que están aprobados por documentación incluso de las Naciones Unidas e incluso llevar a las Naciones Unidas este tipo de violaciones, ¿no? El análisis y el debate de este tipo de violaciones. Yo creo que fue muy concreto, muy productivo el debate en ese sentido y después al pasar a las acciones, a las propuestas de acciones para incluir en un plan de acción que tendrá que colegiar lo que se han ido planteando en cada una de las comisiones. También se fue concreto con ideas prácticas, ¿no? De participación en determinados eventos, de creación de determinadas plataformas a partir de las cuales trabajar el tema de la solidaridad que creemos que es un momento en que la solidaridad con Venezuela debe multiplicarse. Porque realmente la agresión contra Venezuela yo creo que no tiene comparación con lo que ha sucedido con otros procesos que han recibido también agresiones. Pero hay un ensañamiento con Venezuela que yo creo que va mucho más allá del tema de los recursos de los que dispone Venezuela, de los recursos económicos, de los recursos naturales como el petróleo, que es un elemento que juega, ¿no? Pero yo pienso que Venezuela ha jugado un papel históricamente en esta región. Hay una tradición histórica de los orígenes de la independencia de este continente que nacen aquí en Venezuela y el rol que juega la revolución bolivariana primero bajo la dirección y conducción del comandante Hugo Chávez y ahora con la presidencia de Nicolás Maduro Moro de revivir, de darle vida al pensamiento bolivariano que es un pensamiento de real independencia de nuestro continente y de unidad latinoamericana. Y eso al enemigo le duele, le molesta y yo creo que si bien los recursos naturales son una razón, la razón principal es ese rol que juega Venezuela y la importancia geopolítica que tiene la revolución bolivariana en las aspiraciones de este continente de lograr la verdadera independencia de nuestros pueblos y el alcance de una multipolaridad en el mundo y esa multipolaridad le resta influencia al enemigo principal, al enemigo de todos nuestros pueblos. Y ahí es donde están las razones porque desarticulando Venezuela que no lo van a lograr pero en su mentalidad desarticulando Venezuela sería un golpe fuerte para América Latina y para el mundo. Conociendo que ha ido siempre yo he dicho que el presidente de Estados Unidos no es el que gobierna, el que gobierna son los poderes fácticos los que están atrás. ¿Qué opinión tienes tú de este cambio de administración Obama Donald Trump? Bueno, mira, yo pienso que el presidente de Estados Unidos es una figura que sí hay cuestiones de personalidad, de estilos, pero al final el presidente de los Estados Unidos es un individuo que es preso de intereses. Yo te puedo poner un ejemplo. El presidente de los Estados Unidos, el presidente Obama cuando era senador por el estado de Illinois que es por donde él comienza su carrera política como oficial electo públicamente sus posicionamientos con respecto al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba sus posicionamientos públicos es que eso era una política absurda que no tenía sentido que era una redilla era su posición personal pública pública como senador del estado de Illinois después de eso él es senador federal y también mantiene posiciones en contra de los electo presidente y sin embargo sus posiciones ya no eran esas le tomó seis años le tomó seis años y en sus dos últimos años fue que él admitió que esa política era un fracaso y que había que cambiarla porque no entonces te das cuenta que para poner un ejemplo bien práctico que es bien cercano a nosotros los cubanos y ahora a lo que le está pasando a Venezuela porque son los inicios de este mismo proceso de bloqueo contra Cuba las medidas que toman de bloqueo financiero y entonces se dan esas contradicciones uno puede pensar bueno evidentemente el individuo no pensaba de esa manera pero son los intereses porque una vez que está sentado ahí vienen las presiones o como le sucedió y esto fue público en la prensa de Estados Unidos se comentó como le sucedió al mismo Obama estábamos nosotros todavía en prisión cuando tenía que tomar la decisión de si reforzaba la presencia militar en Afganistán o no la reforzaba y la prensa debatía y todo lo que se informaba es que lo que indicaban los mismos asesores era que la tendencia del presidente era pensar que no la reforzaba pero se impuso los intereses de ciertos sectores que lo llevaron entonces a enviar otros 20.000 o 30.000 efectivos militares entonces es muy complejo yo creo que más que personalidades es el sistema lo que está pero ciertamente hay personalidades Obama era un hombre por lo menos que parecía una persona más reflexiva una persona más comedida más dada a meditar y a valorar todos los elementos antes de tomar una decisión sin duda es un individuo inteligente es la impresión que recibo yo que nunca lo vi personalmente pero de ver su y una persona con preparación no solo intelectual como abogado había sido académico también abogado constitucionalista profesor de una universidad dando derecho constitucional tenía un pasado como trabajador social en la ciudad de Chicago un presidente que no era de los típicos en Estados Unidos veremos que pasa con Trump bueno yo veo que hay algo que no se puede dejar de mencionar en medio del momento que Cuba está sufriendo el azote del huracán Isma el presidente Trump firma la extensión del bloqueo económico comercial y financiero por un año más entonces bueno uno se puede poner a pensar no se entiende porque incluso no vamos a pensar en la política solamente ya que es un bloqueo criminal estamos hablando de la extensión en medio de un desastre natural que por lo menos llamaría la reflexión pero para nada el capital simplemente no reflexiona y el imperialismo no reflexiona pero más allá de personalidades de estilos de dirección hay una cuestión también el sistema dentro del sistema también están los matices y por supuesto yo creo que el acuerdo logrado con la presidencia Obama es un acuerdo que era conveniente para los dos países nosotros los cubanos nunca tuvimos la menor intención de mantener una relación tirante con los Estados Unidos al contrario nosotros lo que nos conviene es la tranquilidad siempre se llamó el diálogo siempre se llamó el entendimiento pero con respeto con respeto sí con respeto e iguales condiciones claro no puede ser de otra manera exacto porque después de tantos años de resistencia nosotros no vamos a transar y a ponernos de rodillas por una por una migaja ¿no? eso no va a suceder ¿sabes por qué te hago esa pregunta Fernando? y ahí voy contigo Olga porque fíjate tú que con con la caída de Obama ya entrando entra Donald Trump hay un exacerbamiento pero terrible con cuestión de la de la supremacía racial y de los de los eventos raciales en Estados Unidos ¿tiene que ver eso también con la decadencia misma del sistema económico norteamericano que está incluso a puerta de una nueva crisis? ¿tiene que ver una respuesta del mismo sistema económico? mira yo pienso que la situación evidentemente es relacionada con este momento de decadencia del sistema ya no hay hay una crisis además de valores que acompaña la decadencia del sistema económico de este modelo petrodólar y nosotros pues ante esta situación además estamos estamos ante esta situación del bloqueo que se nos está intentando hemos acelerado irnos por una vía alterna y poder mostrar al mundo que podemos crear un modelo diferente que podemos dar respuesta a este intento de asfixiarnos nosotros si creemos en construir valores y si creemos que podemos bueno mostrarle al mundo cómo vencer este ataque al que estamos sometidos ahorita una cosa Fernando este que otros eventos tienen 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 para estos cuatro días van a visitar creo que tengo entendido que llevaron algunos integrantes de estas delegaciones lo llevaron a ver los clubs lo llevaron a ver la experiencia que se están haciendo pues en medio y una cosa que es bien importante quiero que me la responda tú sabes que generalmente la oposición venezolana cuando ve que nosotros enviamos una ayuda a Barbuda o en el caso a Cuba inmediatamente dice nosotros estamos regalando lo real esa es una de las posiciones más absurdas que hay porque en la solidaridad no hay límite claro en la solidaridad y sobre todo vamos a pensar que hubiese sido al contrario que nos hubieran atacado nosotros tenemos por ahí algo pendiente ok vamos a hacer un pase a prensa y ya regresamos bien continuamos Fernando que estabas exponiendo algo en el momento en que no sé si lo recuerdas no bueno yo creo que estábamos hablando de las comisiones y de lo que se estaba planteando lo que venía desarrollándose y yo creo que bueno yo creo que de ahí van a salir propuestas y va a haber un plan de acción que va a ser muy positivo para ¿tienen otras cosas aparte de sentarse en las mesas de trabajo van a salir a recorrer el sitio la planificación del evento después que termine con la aprobación en sesión plenaria de la comisión de la declaración final y del plan de acción creo que estaban previstas visitas a proyectos de interés los CLAPS y la misión vivienda la misión vivienda y otros proyectos que enseñan el esfuerzo que se está haciendo más de un millón de viviendas y con una economía bajo asedio y bueno también es es la realidad venezolana de lo que se está haciendo lo que se está avanzando que está desaparecido de los medios mientras nos muestran a nosotros afuera como un país en guerra eso que está desaparecido de los medios eso es lo que hay que ver la Venezuela que hace el esfuerzo que trabaja que avanza que le da vivienda a las personas que crea proyectos sociales para la salud de la gente la educación en eso ¿van a evaluar este tema económico? no creo no me parece o tema de modelos económicos modelos socialistas como modelo en el evento como tal no yo creo que como parte de esta visita es posible que en el sitio de visita como tal se genere algún tipo de preguntas respuestas comentarios o algo pero no está previsto como parte de los debates por lo menos que yo conozca Fernando encantadísimo haberlo tenido aquí bueno un gusto un gusto estar con ustedes aquí muchas gracias yo de verdad de verdad es un yo dejo a Olga aquí que diga también no 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 ya lo había dicho que era un honor compartir con Fernando porque bueno hemos llevado como dijimos antes seguimiento y acompañamiento a todo el proceso que les tocó vivir y nosotros como revolución somos hijos de la revolución cubana estamos orgullosos de la lucha permanente del esfuerzo de la solidaridad que han tenido además con Venezuela y nosotros por supuesto estamos presentes permanentemente para cooperar en lo que necesiten nuestros hermanos cubanos bueno muchas gracias por esas palabras yo lo que le puedo decir también es que nosotros los cubanos estaremos al lado de la revolución bolivariana del pueblo de Venezuela y otra cosa en los funerales del comandante en jefe el general de ejército Raúl Castro decía que la principal lección y enseñanza que nos dejaba Fidel es aquella seguridad en que si se podía si se pudo si se puede y si se podrá y eso aplica a Venezuela la lucha nos lleva a la victoria no le quepan duda de eso y nosotros estamos con ustedes al lado de ustedes como hermanos en la batalla hasta la victoria hasta la victoria siempre muchas gracias gracias al programa y gracias a la audiencia también por nos vamos a un corte y regresamos con Olga Álvarez vamos a hablar de política nacional y sobre todo de la OEA por ahí por ahora sí bueno continuamos vamos con los los recientes ataques desde la OEA otra vez con el señor Almagro al frente ahora resulta que hay unas acusaciones en contra de Venezuela otra vez Estados Unidos y su concierto bueno la OEA pretende en este momento bueno abrir unas audiencias públicas donde se va a evaluar el tema de lesa humanidad obviando entre otras cosas primero que la OEA no es competente no tiene organismos competentes ni hay un ordenamiento jurídico relacionado con el tema de lesa humanidad la tipificación de delitos de lesa humanidad está en el estatuto de Roma el competente para investigar casos de lesa humanidad es la Corte Penal Internacional la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de manera supletoria eso significa que eso les ocurre cuando en el propio país donde ocurren los hechos que aparentemente están tipificados como hechos vinculados a los delitos de lesa humanidad no hay un ordenamiento jurídico que lo pueda perseguir en el caso de Venezuela nosotros nosotros tenemos en la Constitución los delitos de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos y nuestros tribunales ordinarios pueden perseguir violaciones de derechos humanos porque así lo establece el ordenamiento jurídico de forma supletoria se pudiera ir a la Corte Penal Internacional si uno considera que hay un mejor procedimiento en la Corte Penal Internacional pero el caso es que la OEA está subvirtiendo el ordenamiento jurídico internacional el derecho internacional asumiendo competencias o queriendo asumir competencias que no tiene tanto así que la Cancillería nicaragüense se manifestó en contra y dijo un momento primero no todos los países miembros de la OEA hemos ratificado el Estatuto de Roma Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma por ejemplo y es miembro de la Organización de Estados Americanos entonces no podemos hablar de un delito de una tipificación de un delito de una violación y de un procedimiento específico cuando nosotros ni siquiera somos parte del Estatuto de Roma es un debate que se va a dar se demuestra nuevamente que Luis Almagro lo que tiene es una clara intencionalidad política de seguir atacando y asediando a Venezuela a nivel diplomático y bueno estamos preparados para eso él va a dejar en evidencia nuevamente que no conoce el ordenamiento jurídico está contraviniendo el ordenamiento jurídico internacional él como secretario lo vea como funcionario porque él está impulsando estas audiencias públicas en la Organización de Estados Americanos entre ellos hay varios traidorcitos de los que estuvieron expresándose entre ellos García Plaza una serie de señoritos me imagino que esta otra arremetida igual va a ser una derrota para ellos si ya comenzó a ser una derrota en el momento que Nicaragua se pronunció la cancillería nicaragüense se pronuncia y le dice señor usted está desconociendo el ordenamiento jurídico internacional y usted está diciendo que nosotros podemos tratar unos temas de los cuales nosotros ni siquiera somos parte estamos hablando de temas vinculados a un instrumento jurídico que no hemos ratificado en varios países de los que somos miembros de la OEA entonces bueno vamos a seguir venciendo en ese terreno ¿Vamos a tener presencia en ese debate? no lo sé no conozco si estamos invitados país que se está retirando pero que hay un tiempo específico hay un tiempo para que el tratado se denuncie aparte de Nicaragua hubo algún otro hasta el momento solo conozco el pronunciamiento de Nicaragua de la cancillería nicaragüense vamos con las leyes una aproximación mira lo primero que tenemos que hablar Mario en este momento porque he estado leyendo algunos blogs de Proda Vinci y otros espacios en las redes donde hablan académicos de la oposición abogados de la oposición donde siguen sosteniendo la tesis que la asamblea nacional constituyente no tiene competencias para legislar hay que recordarle a estos abogados que efectivamente la asamblea nacional constituyente es plena y potenciaria nosotros fuimos hemos sido testigos de un proceso de más que un 42% de participación una participación contundente que le da suficiente legitimidad democrática a la asamblea nacional constituyente que fue además convocada debidamente de acuerdo a lo que establece el artículo 347 348 y seguimos trabajando la asamblea nacional constituyente tiene competencia para legislar porque además en su carácter de plenipotencialidad decidió que dado que la asamblea nacional está en desacato asumir por razones de emergencia algunas de las materias que son tareas de la asamblea nacional en materia económica en materia de seguridad de estado para poder vencer esta remetida violenta que ya la vencimos con la asamblea nacional constituyente pero que tenemos que seguir trabajando en mantener la paz garantizar la resolución de este fenómeno de guerra económica y seguir avanzando eso por un lado por otro lado yo voy a leer porque es que pareciera a mi nunca me gusta leer los artículos pero esta vez yo creo que es necesario vamos a leer el 347 déjame buscarlo rápidamente 347 348 349 ok ok el 347 el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario en ejercicio de dicho poder puede convocar una asamblea nacional constituyente con el objeto de o sea cuáles son las tareas de la asamblea nacional constituyente transformar el estado crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución o sea redactar una nueva constitución es una de las tres tareas que tiene la asamblea nacional constituyente en ese proceso en el que la asamblea nacional constituyente se establece porque además se establece una asamblea nacional cuando hay una situación de emergencia que amerita una convocatoria de este tipo para transformar el estado y adecuar la constitución a una situación política económica social diferente que ha cambiado y que necesita un nuevo pacto político la asamblea nacional en ese proceso puede ir reordenando el estado por ejemplo ante la situación del ministerio público se decidió la reestructuración se decidió una intervención en el ministerio público para poder resolver el problema de impunidad al cual estuvimos sometidos durante varios años gracias a Luisa Marbelia y esto no es nuevo en el 99 también se reestructuró el ministerio público disculpa Olga se disculpó con Leopoldo López por haberlo metido preso públicamente fue ayer bueno pero ella ella ya había hecho su parte cuando no calificó delitos de lesa humanidad porque no si podíamos calificar delitos de lesa humanidad ella dijo ahora que no que se disculpaba pues si había cometido algún error imagínate yo creo que no cometió muchos errores porque de hecho la calificación de los delitos está muy por debajo de los delitos que se cometieron en materia de violación de derechos humanos hoy recordaba y le decía cuando estaba hablando Fernando uno de los cinco eres cubanos decía nosotros si fuimos ingenuos en el 2014 porque no hablábamos de terrorismo hablábamos de guarimba nos hicieron creer en nuestro imaginario en nuestro lenguaje que eso era un juego de niños que eso era una guarimba y no fuimos tan contundentes como lo hemos sido ahora en calificar los hechos con el nombre que le correspondía que era acto de terrorismo eso es bueno bueno el caso es que hay que decirle a la gente que está escribiendo en contra de la asamblea nacional constituyente no mantener el no reconocimiento del poder constituyente originario que decidió instalar una asamblea constituyente que si puede aprobar leyes y son leyes constitucionales porque son leyes en el marco de un proceso constituyente y tienen rango constitucional son leyes especialísimas que son dictadas por el gran legislador y tiene competencia para ello tiene competencia hasta para reordenar si considera que hay una emergencia en algún poder público o una situación que amerite la intervención la asamblea nacional constituyente pudiera hacerlo tranquilamente son perfectamente legítimas las decisiones o las normativas que se aprueben en la asamblea nacional constituyente además hay algo Olga la primera decisión fue remover del cargo y someter a investigación a la exfiscal por eso huye y el nombramiento del nuevo fiscal claro de Tarek William Sá pero luego hay un decreto que ellos parece que están obviando que fue el decreto de esta convivencia con los poderes claro ¿verdad? que el presidente Nicolás Maduro se presenta en la asamblea nacional constituyente pone su cargo a la orden inmediatamente ratificado como este presidente de la república igualmente ocurrió en la convocatoria de la asamblea nacional igualmente ocurrió con el poder igualmente pasó con el poder electoral igual pasó con el poder judicial el hecho cierto es que hay un decreto de convivencia y ellos en algún momento han hecho sesiones especiales las han hecho bueno estando en desacato y todas las han hecho pero ¿qué es lo primero que resolvió la asamblea nacional constituyente? ¿qué es lo primero? primero resolvió el tema de la violencia se logró desarticular la violencia que nos estaba llevando a una posibilidad de guerra civil eso fue lo primero y eso es una gran victoria lo más importante tú teniendo la paz teniendo estabilidad teniendo paz en el país tú puedes caminar hacia la solución de los problemas que son ciertos que nos están asediando permanentemente en materia económica el tema de este en cualquier tema político que se pueda presentar lo vamos a resolver pero en una situación de paz no hay conflicto y eso lo resolvió la asamblea nacional constituyente quiero tocar un tema que es medio espinoso pero es bueno tocarlo porque cuando la la misma oposición este convino en aceptar la mesa de diálogo en República Dominicana ¿verdad? el presidente Nicolás Maduro de inmediato saludó la la iniciativa sin embargo ese nos está colando algo ¿no? un personaje yo dije aquí que uno de los de los que esa constituyente lo dije yo a título personal debo decirlo y con toda responsabilidad y es que ese llamado a diálogo por parte de la oposición de aceptar la invitación del zapatero ¿verdad? y que nosotros siempre hemos estado hemos estado de acuerdo viene después de 200 muertos viene después de una destrucción del aparato productivo nacional viene después de un cerco un llamado a cerco financiero mundial por parte de señor Julio Borges y específicamente uno de los que se instala en República Dominicana es el señor Julio Borges ¿se está lavando la cara del señor Julio Borges? ¿a lo mejor intenta salvarse de una procedimiento judicial? disculpa Olga uno de los principales responsables de esos 200 muertos que hay varios a Freddy Guevara hasta Requesen hay varios ahí pero el principal responsable sobre todo con el cerco económico el cerco financiero mundial es Julio Borges entonces ¿qué está haciendo él allí? lavándose la cara o tratando de evitar la posibilidad de una investigación yo creo que está está tratando de lavarse la cara efectivamente porque si tuviera ciertamente la intención de ir a un diálogo y una conciliación se hubiese presentado ante la Comisión de la Verdad por ejemplo para reconocer que su conducta ha tentado contra la seguridad del Estado reconocer que ha estado involucrado en una un plan perverso de desestabilizar el país de lograr una situación de conflicto lo suficientemente importante para que haya una intervención extranjera y en ese reconocer los hechos a lo mejor comprometerse en una no repetición y allí a lo mejor pudiera darse un diálogo mucho más sincero ojalá que eso se tocara allá pero que haya un reconocimiento de los hechos de haber estado involucrados en este plan macabro de macabros terroristas y que ellos asumieran la tarea de ir de verdad a una reconciliación con el país es decir no vamos a repetir esta situación más nunca y nos vamos a ir nuevamente a la vía político-electoral que si volvieron a la vía político-electoral valga decir la asamblea nacional constituyente una de las tareas que tenía era llamar a estos grupos no llamar a elecciones llamar a estos grupos violentos a que volvieran a la política y por lo menos algunos volvieron al espacio político al espacio por lo menos electoral de manera bien oscura porque hay unas primarias que están pero terriblemente hay denuncias de fraude hay denuncias de todo por todos lados ahora el hecho cierto es que este señor se está colando por la banda se está colando eso le impide a la asamblea nacional constituyente seguir la averiguación en este caso a la comisión de la verdad en donde está involucrado puede lavarse la cara no para nada la comisión de la verdad establecerá o queda el inmaculado que no puede ser tocado mientras está en la mesa de diálogo y digo esto porque mira una de las cosas que yo que yo dije en su momento en el momento en que se saludó la convocatoria de mesa de diálogo otra vez que la misma oposición la solicitó ellos la solicitaron yo dije que eso pasaba también por la aceptación de la asamblea nacional constituyente y la aceptación de la revolución bolivariana como un hecho que no lo han hecho nunca ¿verdad? entonces ¿un individuo de esto se puede salvar de una investigación? no, no, no nadie se exime de la aplicación de la justicia no puede suceder y la comisión de la verdad estará evaluando los hechos evaluando las responsabilidades de los últimos acontecimientos terroristas y allí se establecerá la responsabilidad de quienes estaban financiando y estaban planificando y se seguirán los procedimientos correspondientes el pueblo venezolano votó por justicia no por venganza de todas maneras eso también hay que aclararlo de pronto si hubiese un verdadero compromiso de no repetición de los hechos de volver a la vida política quien sabe si las víctimas estuvieran de acuerdo en algún tipo de perdón algún tipo de indulto presidencial que por las vías que establece el ordenamiento jurídico se pudiera a lo mejor no amnistía porque la violación de derechos humanos no admite amnistía pero pudiera haber un indulto y algún otro resarcimiento de los daños que se cometieron eso pudiera estar en la mesa de diálogo pues en este nuevo diálogo pudiera ser y eso con la aceptación de las víctimas con la aceptación de las víctimas porque no es que no es que ellos lo soliciten como una norma sine qua non a cumplirse una de las reglas a cumplirse en medio de la mesa de diálogo eso aquí hay gente que fue víctima de eso la comisión de la verdad no solamente intenta establecer los hechos las responsabilidades los procedimientos a seguir además revisar lo que no los procedimientos las investigaciones que no siguió el ministerio público sino que es un espacio también para la reconciliación para buscar los mecanismos para la no repetición de los hechos de violencia ese es uno de los objetivos siempre en las mesas de las comisiones de la verdad que no se repitan los hechos de violencia porque pone en peligro la seguridad del estado de la seguridad de la nación o sea en ese sentido pues entendiendo que se quiere es buscar la paz y la reconciliación y zanjar un momento histórico que fue terrible que en el que estuvimos sometidos y vimos la muerte a venir de cerca pues en ese espacio pudiera ver si hay un verdadero arrepentimiento un verdadero reconocimiento de un mea culpa por parte de estos ciudadanos de los hechos que se cometieron de su responsabilidad en los hechos de su instigación al odio pues pudiera haber por parte de las víctimas un perdón y en ese perdón decir señor presidente las víctimas estemos de acuerdo en que a lo mejor usted indulte que puede ser una figura que esté dentro del ordenamiento jurídico en todo caso que lo inhabilite políticamente que lo indulte y lo inhabilitemos políticamente o que hubiese algún otro tipo de sanción o resarcimiento de los daños que se cometieron vamos a hablar de las leyes Ernesto Guadón dice en un artículo en red58.rg dice que el reto de las ocho leyes propuestas por Nicolás Maduro es decir que cada uno guarda estrecha relación cada una guarda estrecha relación con las demás por lo que no tendrán éxito sin que se cumplan las otras es decir todo está transversalizado ¿verdad? hablamos de estamos hablando del fenómeno de la especulación de los precios estamos hablando de cómo hacer que se integre de verdad un mecanismo de fiscalización de precios que parte de la organización popular estamos hablando de redistribuir las riquezas que se lograron en medio de esta guerra económica a través de un impuesto especialísimo es decir el presidente Maduro un impuesto punitivo o sea que era pecharlo de alguna manera castigar ese enriquecimiento en medio de una guerra económica y redistribuir esa riqueza en la inversión social pues en lo volver al que ese dinero entre al tesoro y se redistribuya en todos los programas sociales es una manera de equilibrar de corregir la distorsión económica que se generó por la guerra económica motivar la inversión extranjera ¿ok? darles en esta oportunidad unas nuevas condiciones para la inversión extranjera que facilite que esa inversión ayude a los 15 motores como lo dijo el presidente Maduro o sea está todo el panorama todo el fenómeno económico que nos está presionando está siendo tocado por las 8 leyes otra de las leyes que también toca el fenómeno es abrir casas de cambio para facilitar el intercambio en esta nueva moneda a través del DICOM entonces yo creo que hay irnos hacia una cesta de moneda y facilitar el empezar a irnos a una cesta de moneda de hecho ya se valoró el barril en yuanes ya está a nivel internacional el precio del barril en yuanes hoy salió en los medios de comunicación yo lo vi y le doy certeza creo que es totalmente cierto no habrá que revisar si estamos hablando sobre todo el presidente Nicolás Maduro en ese discurso habló de ir al euro si la comunidad económica europea no participa también de una de una remetida contra nosotros en el caso de los yuanes rublos yenes o sea irnos hacia otras rupias fíjate volviendo al tema de las ocho leyes estaba revisando la primera ley de estructura de costos y precios justos ¿te acuerdas? la primera ley que fue reformada en esa ley había dos elementos interesantes uno que participaba organizadamente el pueblo en la fiscalización o sea había unos mecanismos de que el pueblo participara en el control y en la discusión y había un mecanismo de transparencia es decir toda la estructura de costos iba a estar publicada en un sitio web iba a haber una transparencia de lo que allí se acordara para que pudiera haber una fiscalización de cualquier ciudadano en la reforma que se hizo no se contó con la participación popular se le dan todas las tareas a la SUNDE y no se cuenta con un mecanismo para transparentar la estructura de costos y el seguimiento a todo el registro de comerciantes productores que debe llevar la SUNDE me parece que en este nuevo instrumento ahora va a estar de la mano la ley de abastecimiento soberano se está hablando incluso de los jefes de calle de los CLAP que podrían participar con un fiscal y un defensor va de la mano yo creo que es interesante que ahora se considera que el pueblo organizado participe directamente en la fiscalización me parece que es un elemento importante para dar al traste con el tema especulativo otro de los elementos bueno la estructura de costos ya acordada con todos los sectores incluyendo con la comunidad con los grupos con los sectores organizados del pueblo organizado van a evaluar y en ese evaluar la estructura de costos por lo que tengo entendido porque no hemos podido tener acceso a las propuestas de ley del presidente Nicolás Maduro en estos días pero bueno esperemos que pronto tengamos acceso para poder conocerla para poder discutirla aquí uno de los temas es que bueno el estado venezolano va a aportar bueno vamos a ver en la estructura de costos donde necesita apoyo donde podemos involucrarnos por ejemplo para que el productor el empaquetador el distribuidor cuente también con las herramientas que tiene el estado para abaratar los costos para poder llevar una estructura llevar una estructura de costos que no impacte en el precio final sino poder resolver en cada fase de ese producto para que baje realmente el costo sea real y poder transparentar hacerlo del conocimiento público ¿sabe que una de las cosas que hay que hacer digo fue una opinión personal es hacer una revisión yo creo que hasta derogación de la ley de precios de costos y precios que fue muy bueno al entrar en vigencia esta ley habrá que que hay que reformularla se derogó el anterior porque el tema del 30% de ganancia fue terrible para nosotros no, no decía hasta un 30% pero el problema es que aquí queremos hacernos ricos de hoy para mañana de hecho muchos de los comentarios que hacen los comerciantes a nivel internacional es que les parece que es óptimo invertir en Venezuela porque en otros países no tienen esa posibilidad de enriquecimiento que tienen aquí en Venezuela en cuanto al margen de ganancia aquí tener hasta un 30% un margen altísimo de ganancia que no lo tienen otros países en Europa muchos de los países son 5, 7% máximo 10% aquí tenemos hasta un 30% y siempre es el 30% nadie mide su ganancia en un 5% en un 7% en un 10% para que sea suficientemente el gasto y después multiplica 30% por 30% si tú montas una cadena de distribución y comercialización otra de las perdón a Mario que me pareció muy importante porque la otra vez hablábamos aquí de una comisión de la verdad económica y el presidente Maduro cuando presentó las 8 leyes pidió que se abriera nuevamente la investigación por el caso Cadivi yo creo que eso es importante porque estamos hablando en términos de justicia en este momento que el pueblo quiere justicia una de las cosas que quiere es saber exactamente qué pasó con los que se involucraron y se aprovecharon de los dólares protegidos por el Estado y se los llevaron fuera del país hay una situación de justicia otra de las justicias o sea en el término de justicia de las decisiones del presidente Maduro que anunció en la Asamblea Nacional Constituyente es decir bueno un momento aquí también hubo mucho exportador que en este momento que hemos estado estimulando la exportación de bienes de productos venezolanos al exterior para poder traer divisas no han estado cumpliendo con los compromisos y las obligaciones con el Estado o sea vamos a revisar todos los exportadores que recibieron apoyo financiero y recibieron además beneficios por parte del dólar protegido para bueno para sus transacciones ¿qué pasó con ese dinero que entró? y vamos a ponerle un impuesto que de verdad cumplan impositivamente con los compromisos no solamente tiene que devolver pero no es en Bolívar tiene que devolver en dólares tal cual como se le entrega tiene que devolver en dólares y debería ser con interés debería ser con interés y debería ir más de uno preso yo digo que nosotros a veces cometemos un error nosotros buscamos generalmente el culpable en el abastico en el mercado y el error viene de arriba viene de más arriba hay una cosa que hay una ley que no hemos hablado mucho que es la ley de la creación del consorcio agroalimentario del sur agrosur me viene lo importante el instrumento legal tiene como finalidad establecer una gran corporación agroalimentaria que logre la coordinación nacional de los esfuerzos productivos los 20 rubros más importante estamos hablando del plan fíjate que lo que dice WOM tiene relación pues esta ley de creación del agro de un consorcio de agro tiene que ver con la ley de abastecimiento soberano de precios acordados tiene que ver con la ley de comité local de abastecimiento con la ley de promoción y protección de la inversión extranjera pues también tenemos materia prima toca todos los aspectos y toca el tema de producción directamente con este consorcio que se quiere crear para darle solidez a todo a los 15 motores yo creo que esta es la oportunidad ahora mismo la oportunidad de que nosotros tomemos un área tan que jamás hemos tenido control sobre ella que es el área de los alimentos fíjate hoy hubo un caso bien bien interesante en en la Guaira en Katia fue o sea te lo pongo de esta manera fue algo así como como una reacción popular dice que en Katia una las comunidades dicen que nos van a dejar entrar más los camiones de cerveza por ahora hasta que le lleguen los camiones de alimento ¿qué hay ahí? ¿hay respuesta popular? por supuesto yo siempre decía que cuando nosotros hablamos de los 545 este constituyentes no son no, no, no somos millones de constituyentes en la calle organizados mira este esto me hace recordar porque el presidente Maduro decía que había que volver a Chávez ¿no? qué importante en este momento que se discute en la asamblea nacional constituyente el modelo económico porque ojo estas leyes son para corregir las distorsiones de un modelo capitalista que nos ha venido afectando pero vamos a corregir bueno con el tema impositivo podemos redistribuir las riquezas que se lograron en la guerra económica podemos fomentar la inversión extranjera pero por allí no se está discutiendo realmente el modelo económico son algunas bases que van a servir para la discusión que se tiene que dar en la asamblea nacional constituyente con respecto al modelo económico yo estaba revisando de la propuesta del comandante Hugo Chávez en el 99 él decía varias cosas uno primero no podemos seguir discutiendo y enfrentando el dogma del mercado con el dogma del Estado bueno te acuerdas que él hablaba de la tercera vía que después fue madurando pero finalmente se concreta en que la organización popular debe asumir el poder económico debe asumir la real democracia económica la democratización de los medios de producción y nosotros ya estamos rescatando o consolidando este nuevo modelo que proponía en ese momento el comandante Hugo Chávez para él era muy importante y él decía que él decía que la democracia económica no era igual que nosotros tenemos que ir hacia una democracia incluso él mencionaba que el mecanismo de mediciones económicas era totalmente neoliberal por supuesto las teorías económicas no tomaba en cuenta lo micro lo que es la es más de hecho tomaba cualquier tipo de subsidio o de ayuda social la tomaba como una carga cuando realmente no era una carga una inversión él estuvo incluso exponiendo ese tema él daba toda una apreciación y decía que el pueblo tiene que participar permanentemente y se logró incorporar en algunos articulados de la constitución la posibilidad de que nos pudiéramos organizar y pudiéramos asumir la gestión pública y pudiéramos asumir también tareas de tipo económico pero la constitución se queda corta realmente creo que en este momento debemos plantear un nuevo modelo económico porque este modelo es lo que llaman un modelo mixto de hecho Urbercaría es escena constituyente es que aquí tenemos un modelo mixto donde convive lo privado con lo público y eso es mentira porque no existe una economía neutral ni un modelo neutral tenemos que ir a un modelo que realmente se fundamente en nuestros intereses como pueblo en nuestra organización como pueblo en nuestra necesidad de garantizar la soberanía alimentaria garantizar la producción para que nunca más nos intenten asfixiar con una guerra económica lo que quería decir es que el comandante hablaba y decía bueno pero es que en ese momento hablaba del pueblo y le daba un contenido al significado del pueblo bien interesante bueno interesante no el que es el pueblo es aquel que está consciente de su historia e intenta transformarlo y en un estadio superior se convierte en nación cuando se organiza porque tiene un motivo un objetivo común que les hace trascender espiritualmente en este momento el pueblo venezolano el pueblo chavista se ha convertido en una gran nación esa nación que se incorpora a esta transformación con todos nuestros problemas que tenemos que se reconocen y que sabemos que están y van a irse solucionando hay una grandísima esperanza pero un momento el pueblo es aquel que está consciente de su historia e intenta transformarla o sea el pueblo no es cualquiera el pueblo es aquel que reconoce su propia existencia y que se encamina a transformar su propia realidad nosotros estamos en este momento estaba revisando unas notas del comandante Chávez y estaba pensando en eso bueno este es el momento en que esta gran nación va a darse un nuevo modelo económico diferente al que ya teníamos con unos nuevos paradigmas paradigmas propios propios que hemos ido asumiendo como producto del aprendizaje de esta guerra de más reciente esta guerra económica nos ayuda a madurar estamos terminando estamos terminando este Olga pero yo quiero hablar de las elecciones regionales hay un artículo de lamentablemente no he podido abrir misión verdad se me ha hecho imposible estaba buscando el artículo de José Roberto Duque me encanta como escribe y él habla por qué ganar en las elecciones regionales por qué hay la necesidad de ganar una de las razones fundamentales para tener la paz no pero hay una razón fundamental que tiene que ver con la paz de paso él dice que una de las razones fundamentales para ganar en las regionales es que la oposición no utilice más los presupuestos de una gobernación o presupuesto de una alcaldía para financiar los hechos terroristas y a mí me parece que es una de las razones fundamentales que tienen que ver con la paz si nosotros permitimos que ellos lleguen a una gobernación o lleguen a una alcaldía estaríamos permitiendo primero actos de corrupción terribles que ellos comieten ahí empiezan a sacar mucho dinero de esto y no solamente financian el financiamiento que les viene del exterior perdón del exterior pero hay un tema que para mí es de verdad bien importante que entregarle una alcaldía o una gobernación a la oposición es entregarles el dinero en presupuesto que obviamente tienen que llevar esa gobernación en manos de la oposición para financiar los hechos terroristas no solamente eso por ejemplo las gobernaciones que están en las fronteras si llegan a estar en manos de la oposición la posibilidad de que sigan alimentando la entrada de grupos paramilitares es muy alta eso va a ocurrir entonces estamos ante una situación de necesidad tenemos que ganar todas las gobernaciones especialmente las gobernaciones fronterizas para mantener la integridad y la seguridad de la nación porque estamos pudiéramos poner en riesgo los espacios fronterizos y permitir que sigan y recuerda recuerda que hay un resurgimiento del uribismo en contra del mismo santo claro después de las conversaciones de paz no solo eso sino que en el momento que hubo una pacificación esta procesa de pacificación en Colombia las FARC decidieron sumarse y hacer un partido político pero el paramilitarismo no está sumándose a la vida política no están integrados ellos no decidieron desmovilizarse e integrarse ellos siguen estando articulados eso se convierte en una muy muy grande amenaza y un saludo a la negra a Piedad a Piedad a Piedad pero eso se convierte en un este en escenarios de de posibles asesinatos de lo de lo que es ahora el partido político de la FARC o sea ahí va a haber este probablemente y creo que hay que estar muy alerta incluso internacionalmente para hacer las denuncias correspondientes las posibilidades de que empiecen a asesinar líderes que van a una contienda electoral civil normal están igual planteadas que cuando la unidad popular es así además que en Colombia las violaciones de derechos humanos y los asesinatos selectivos son el pan de cada día y no se hace ruido el mundo no observa lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en Colombia lo que a mí más me preocupa de eso Mario más bien es el tema de para dónde se desplazan los paramilitares el paramilitarismo es un mercenariato son terroristas y necesitan nuevos negocios nuevos financiamientos porque si de alguna manera en Colombia se les acaba parte de las tareas de las actividades del negocio tienen que desplazarse y hacia dónde se van a desplazar hacia Venezuela o sea es importante mantener de verdad la vigilancia y el control sobre las gobernaciones fronteiras sí porque hemos estado hemos estado sentados ahorita con el tema de las leyes que indudablemente es un tema para allá para discusión inmediata pero el tema de las elecciones no puede tampoco pasar debajo de la mesa pasarla por debajo de la mesa ni dejarla como un tema que no como un tema que no sea de debate y discusión porque es verdad y lo que dice José Roberto Duque a mí me parece bien interesante estaríamos financiando a grupos paramilitares otra vez porque ellos no van a elecciones realmente ese es el tema el tema es que ellos no van a elecciones ellos van y ni siquiera utilizan las elecciones para poder llegar al poder no es que además no tiene un programa político exacto o sea tú le preguntas a cualquier candidato de la MUT si tiene algún programa político para la gobernación programa electoral no lo tiene no lo han mostrado yo quisiera que alguno de los candidatos dijera cuál es el plan de gobierno de ser tú gobernador de cualquiera de los estados en los que estás participando no hay plan de gobierno y eso responde hay incluso que hay que hacerlo y esto es una idea que se me viene a mí ahora a la cabeza hay que hacer una investigación nuevamente de todos los de todos los entes policiales de las gobernaciones que están en manos de la oposición y su jefatura que están directamente relacionadas con grupos norteamericanos y con grupos de paramilitares bueno en estos sucesos estos actos de terrorismo permitió que se intervinieran algunas de las policías por ejemplo el caso de Chacao el caso de Chacao que se encontraron vinculaciones de algunos funcionarios con actos terroristas bueno hay que hacerlo hay que hacer una revisión de todos de todos los órganos policiales esa fue una tarea de la comisión de la verdad dentro del marco de la asamblea nacional constituyente bueno Olga llegamos al final gracias Mario por la invitación de todos modos estamos pendientes porque vamos a hay que trabajar las leyes cuando las tengamos hay más a profundizar sobre el tema de la ley en el momento que se tenga seguro ok muchas gracias Olga chao nos vamos y para matar al jiripero y con uno solamente se matará jugará Gracias.